Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a una nueva parte sobre la serie de los animales asesinos Vamos ya por la parte número 14 y ya estamos en los 80 por lo que la cosa en principio deberá avanzar un poquito más Aquí vamos a seguir viendo más animales que podemos encontrar que sean cabroncetes o asesinos y más películas sobre este estilo Y como siempre si habéis visto alguna pues dejarlo en comentarios Comenzamos ya este video de animales asesinos 14 Música Empezamos en el año 1983 con la película Copperhead The Snake Movie también titulada simplemente Copperhead Realmente me ha sido imposible encontrar trailer o imágenes de esta TV Movie Tan solo sé o he podido encontrar que fue dirigida por Leland Payton quien también la escribe y que su sinopsis es la siguiente Una familia enloquecida vive en un pantano El pasatiempo del padre es matar tantas serpientes como puede Un día las serpientes deciden vengarse Seguimos en este año del que aviso tardaremos mucho en irnos Nos vamos bajo el mar O bueno más o menos ya que estamos bajo un parque marino Hablaremos de la segunda secuela de tiburón o mandíbulas Esta es Jaws 3D La película sigue a los hijos de Brody de las películas anteriores en SeaWorld Un parque marino de Florida con túneles submarinos y algunas lagunas Como lagunas que tiene este guión Mientras el parque se prepara para la apertura Un gran tiburón blanco se infiltra en el parque desde el mar Aparentemente atacando y matando a algunos empleados Una vez que el tiburón es capturado Se hace evidente que fue un segundo tiburón mucho más grande El que también se ha infiltrado en ese parque Y ese fue de verdadero culpable La película hizo uso de 3D Durante el interés reavivado por la tecnología En la década de 1980 Por otras películas de terror como Friday 13, Part 3 y Amountable 3D Las audiencias del cine podrían usar gafas desechables polarizadas de cartón en 3D Para crear la ilusión de que los elementos penetran en la pantalla Se diseñaron varias tomas y secuencias para utilizar el efecto Como la destrucción del tiburón Dado que la visualización en 3D no fue muy efectiva Hasta la llegada de los televisores en 3D A finales de la década de los 2000 El título alternativo, George Free Se usa para transmisiones de televisión y medios domésticos A pesar del éxito comercial George FreeD recibió críticas negativas Eso sí, fue rentable Y tuvo una secuela De la que hablaremos más adelante Nos vamos a Turquía señores En 1983 se estrenó la película Sol También llamada The Desert Es mayormente conocida como el tiburón turco Sí, su versión, como ya hicieron con el exorcista Y que ya vimos en esa serie de exorcismos Fue dirigida por Seting Inant Y escrita por él junto a Kuneit Arkin Un hombre es capturado por sus enemigos Y arrojado en medio del mar Logrando flotar solo gracias a unos restos de madera Como Jack en Titanic Pero lo peor Le espera bajo las olas Un hambriento tiburón blanco Ya en tierra En 1983 se estrenó la adaptación De una novela de Stephen King Bastante conocida Es Cujo Que creo que tendrá una nueva adaptación próximamente A pesar de recibir críticas mixtas Y ser un éxito modesto Durante su estreno en cines La película ha reunido muchísimos seguidores Con los años después Desde su lanzamiento Donna Trenton es una frustrada Ama de casa De los suburbios Cuya vida está en un estado de confusión Después de que su esposo Se entera de que ella tiene una aventura Brett Kander es un joven Cuyo único compañero Es un San Bernardo Llamado Cujo Que a su vez es mordido Por un murciélago rabioso Mientras Vic El esposo de Donna Está fuera por negocios Y pensando en sus problemas matrimoniales Donna y su hijo de 5 años Tat Llevan su pinto A la tienda de autos Del padre de Brett Canvers El coche falla Y Kujo Está muy Muy enfermo Seguimos en el 83 Se estrenó Of Unknown Origin En España De origen desconocido Una película de terror Canadiense y estadounidense Dirigida por George Cosmatos Y protagonizada por Peter Wheeler Fue escrita por Brian Taggart Y se basa en la novela The Visitor De Chauncey Parker 3 Fue filmada en Montreal Quebec Pero está ambientada En la ciudad de Nueva York La película además ganó Dos premios En el Festival de Cine de París Bart Hughes Tiene una vida bastante buena Una bella esposa Un hijo pequeño Un buen trabajo Con méritos Para un ascenso Y una casa renovada En Nueva York Cuando su esposa y su hijo Se van de vacaciones Bart se queda Para trabajar en un proyecto Que le hará ganar Ese ascenso Que tanto desea Sin saber que Cierto habitante De su sótano Tiene otros planes Para él Bart se vuelve un poco loco Tratando de matar A esa rata Tanto Que destruye Casi la mayor parte De su casa En el proceso Ciertos elementos alegóricos Vinculan El conflicto De la familia Con la carrera de ratas En su oficina Pero el evento principal Es sin duda El juego nocturno Entre el hombre Y el roedor Y terminamos cambiando de año Por fin nos vamos A 1984 Y vamos a España Que con ayuda de Estados Unidos En la producción Realizaron la película Leviathan Llamada fuera de mi país Monster Dog Es una película de terror Dirigida y escrita Por el cineasta italiano Claudio Fragasso Y protagonizada Atención Por el famoso cantante de rock Alice Cooper Muchas de sus escenas Fueron filmadas En Torre Lodones En mi país Vince es una estrella del pop Que acude con su banda A su ciudad natal Para lanzamiento De su último videoclip Al llegar son recibidos Por el sheriff Quien le conoce Desde que era un niño Él les advierte De que se han producido Una serie de muertes Violentas por la zona Y que varios cuerpos Han sido hallados Atrozmente descuartizados El policía Piensa que es una obra De una manada De perros salvajes Pero Vince Sabe que no Sabe que es algo diferente Ya que cuando él era un niño Su padre era acusado De ser un hombre lobo Pronto los artistas Descubrirán Que una extraña criatura Está detrás de todo esto Ya hasta que llegamos hoy Hasta aquí la parte 14 Sobre animales asesinos Como dije al inicio ¿Conocíais alguna De estas películas? No ¿Os recorda alguno? Ahora que hemos entrado En la etapa de los 80 Si que me dejáis más comentarios De que habíais visto Ciertas películas Se nota Que tenemos todos una edad Pero que en los 80 Si que es verdad Que hemos visto más cosillas Así que nada Dejádmelo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos Del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!